hoy estamos por aquí en labores con nuestras abejas nativas estamos aquí haciendo revisión de unas nanotrigonas que me tienen realmente sorprendido acá como se pueden dar cuenta ustedes ya encontramos los discos de cría quiero mostrarles acá a mis amigos la postura así logro enfocar ahí se logran ver los huevitos dentro de las celdas los puntitos blancos en estas dos celdas se las voy a señalar en estas celditas ahí se logran ver los huevitos que ingresaron ingreso a la reina ya pronto es para hacer tapados y empezar su ciclo y también quiero mostrarles algo observado y es que vemos una celda real miren acá amigos esto es una hermosa celda real el tamaño es mucho más grande que las demás celdas entonces aquí donde quisiéramos hacer una división ya podríamos obtener una futura princesa y probablemente una reina nueva en una nueva colonia una colmena de muchísima fortaleza tiene en estos momentos tres gaveticas completamente llenas con cría y tiene algo de reserva también está muy fuerte para un total de cuatro gavetas pero lo que voy a hacer yo acá en estos momentos es montar una segunda gaveta de miel perdón, una tercera, una cuarta gaveta para cría y pues en un futuro tratar de hacer una división de esta colonia muy buena fortaleza con una colmena de enano trigo más también yo a un todo el 2 10 2 3 2 3 2 Gracias por ver el video.